Hola que tal amigos de PLEPRO, aquí estamos listos en el campo de velódromo a punto de dar inicio a este encuentro a la escuadra de Bullets enfrentando a Spartans en este partido de Lindyri. En la ceremonia de capitanes en un momento más daremos inicio a este encuentro y ya vemos que el equipo de Bullets recibirá la ofensiva y Spartans con la patada de salida. Bueno vamos a dar inicio al equipo de Spartans por la patada, vámonos raza por el cargado hacia el lado izquierdo sale de terreno de juego, va a ser castigado, vamos a ver que decide el staff de Spartans. Viene el equipo de Bullets con un receptor del lado derecho de su pantalla. Viene ahí con el balón suelto, alcanza a recuperar pero el equipo de Spartans se está tomando y se quedarán cerca de la yarda 10, un pequeño avance prácticamente solo para llegar a la línea de golpe. Bien, ahora con un receptor en la misma posición de la jugada anterior, por la que está en esta ocasión de escopeta, a esta chica en movimiento ahora hacia el otro lado. Buscará ahí por el rolado de ese mismo lado, consigue ya la carrera y comienza todavía a ganar yardas, escapa y llega hasta la 15, hasta la 20, prácticamente al primero y 10, esperemos porque falta una yarda y entra a tercero. Formación ahora cargada hacia el lado izquierdo, un solo receptor en esa zona, ya cambia por el otro lado, van a buscar una carrera por el lado derecho, cambia y le hace el corte, excelente, puede escaparse por el lado derecho, pasa la 10, la 5 y... ¡Tachla! Una anotación para el equipo de Bullets, sin pañuelos en el campo, nos vamos por el extra. Tenemos ahí nuevamente, puesto al equipo gris, para el movimiento del ovoide, para este punto extra. Oficial, limpiando el balón, hay que mantenerlo seco. Y otra vez, la jugada está cargada hacia el lado derecho. Coreback escopeta, hay un corredor ahí, en su lado derecho también, hacen el engaño de la carrera, se la queda el coreback. Nos vamos por el lado izquierdo, intentando con toda la fuerza que tiene, intenta penetrar, sin embargo nos quedamos sin punto, aunque hay un pañuelo en el campo. Y arranca la jugada nuevamente, viene el equipo gris a toda velocidad y hasta la mitad del terreno del juego, pero hay pañuelo amarillo, esperemos para salir contra quien será el castigo. Viene nuevamente el equipo gris al ataque, a toda velocidad, con el balón, sigue, va por la banda izquierda, sale del terreno del juego, la presión hace efecto, no logran ir muy lejos. Listo todo en el terreno del juego, viene nuevamente el equipo atacante a mover el balón, vuela pañuelo, apenas comienza la jugada, intentando salir por la banda derecha, quedan sobre la yarda 15, la línea de golpeo, entrará un tercer down. Listo todo en el terreno del juego. Viene movimiento de balón, salta el pase largo, y es incompleto, no logran tomar el balón, las condiciones atmosféricas, la lluvia, hace un poco difícil el atrapar el logo, ya que está mojado. Viene ya el equipo de Spartans, con una chica en movimiento, hacen el engaño, finalmente reversible por el lado izquierdo, buscan ahí abrir el hueco, pero le cae la defensiva rápido, lee totalmente la jugada, y es capturada prácticamente en la línea de golpeo, aunque conseguirá quizás la primera oportunidad. Viene, asciende la carrera por el lado derecho, excelentes bloqueos, sin embargo, con esta jugada conseguirán otro primer y 10, ahora hasta la yarda número 17 de territorio de Ubalets. Bueno, hay tiempo fuera. Viene el equipo blanco, buscando por el centro, ganando ahí un par de yardas hasta la inmediación de la yarda número 10, cinco yardas en la ganancia, viene este segundo daño. Vamos, ahora, un movimiento por este mismo lado derecho, buscando ahí la reversible, la tiene, enseguida el primer contacto, sigue avanzando por el centro, consigue la primera oportunidad. Vamos a ver qué indican los oficiales. Tenemos a la ofensiva blanca, ya en primero y gol, buscan el acarreo por el lado derecho, excelentes bloqueos, se mete al contacto y es punchline. Seis puntos para la escuadra de Spartans, vámonos por el intento del extra. Vamos por el extra, ya tiene seis puntos en el bolsillo, con gemelas del lado derecho, intentan el acarreo por este mismo lado y se mete. Por el extra, uno punto más, el marcador, al momento es de siete para el equipo de Spartans, seis para Bullets. Viene el equipo gris por el lado de la izquierda, avanzando fuerte para ellos y les cae el contacto. Tenemos nuevamente al equipo de Bullets con el Ovoide, Nintendo de la carrera por el lado derecho, se escapa del primer contacto, ya le cae el derribe y se quedan cerca de las 16, desde ahí ponemos el tercer rango. Viene la tercera oportunidad, hay malabareando el Ovoide, hay balón suelto y la alcanza a recuperar ella misma, pero se van demasiadas yardas para atrás, quedan cerca de la yarda número 5 con el máximo avance. Hay tiempo fuera para el equipo que defiende. Viene con una pérdida enorme, son 15 yardas por avanzar, va a rolar por el lado derecho, se quita el primer contacto, no la puede lanzar y se quedarán prácticamente con una yarda de pérdida y ya más bien con el primer down para el equipo de Spartans. Tenemos primera oportunidad, un receptor del lado derecho, van con el engaño, se lo queda al coreback y busca por el lado izquierdo. Anotación, 6 puntos, vámonos por el extra para el equipo de Toluca. Viene con el acarreo por el lado izquierdo, intenta cambiar de dirección y entra a las diagonales. Un punto más, el marcador queda 14 para el equipo de Spartans, 6 todavía para el conjunto de Bullets. Viene ya la ofensiva de Bullets, con una receptora ya cambiando de lado, haciendo el engaño. Van a buscar al coreback por este mismo lado, se quita rápido, ponemos segundo down. Entra esta segunda oportunidad. Coreback nuevamente, se va a plantar, tiene que cambiar de dirección, tiene una vereda, sin embargo, otra vez tiene salido el torneo de juego. La presión es demasiada. Bueno, Vales con gemelos del lado izquierdo, y una chica moviéndose para el centro. Con ella irá el engaño, la mantendrá el coreback. Va a buscar por el lado de la izquierda el pase. Hay cuatro personas ahí. Es incompleto el pase. Bueno, tenemos otra vez ofensiva. Ahora la escuadra de Spartans, tremendo bloqueo. Se la lleva luego y la está la 15. Viene la escuadra de Spartans, con este pase largo y sin incompleto. Tenemos esta tercera oportunidad. El acarreo va por el lado derecho. Se abre demasiado y consigue que la saquen con dos yardas de ganancia. Entra la cuarta down. Viene este acarreo por el lado derecho. El mismo coreback se queda a Geneloboyle. Se hace el primer corte. Sigue moviéndose. Hay bloqueos ilegales. Tenemos ofensiva Ballet. Busca por el centro. Se quita contactos. Y quedamos en la yarda número 10. A través del equipo Ballet Stone. En el centro, para el engaño y la carrera directa. Se van por el centro. Consiguen llegar hasta las 7. Consigue el primer gol el equipo Negrón. Entra ahora. Ofensiva por el lado izquierdo del campo. Y es detenida con yardas de pérdida. Viene la segunda oportunidad. Ahora busca el pase. Sí. Casi interceptado. Ahora vamos ya por el tercer down. Y la ofensiva todavía para Ballet. Tenemos. Esta. La ofensiva. Buscan ahí por el lado de la izquierda. Excelente. Y se quedan en la 2. El equipo de Ballet se lleva el Loboyle. A la zona más peligrosa del terreno de juego. A nada. Debe tocar las diagonales. El equipo de Ballet. Como es la izquierda. Intentan la coreba de Smith. Y es derribada antes. Máximo avance. Y alba vino. Y se todo en el terreno de juego. Viene al ataque. El equipo de Spartan. Vienen a toda velocidad. Con este pase. Completo. Se va. Se la difuma. Esta chica. Llega hasta la zona de roca. No hay pañalos. Stock Sound. 6 puntos más. Vendría. Todo del punto extra. Y prácticamente. Tienen el partido. En el bolsillo. El equipo de Spartans. Viene el cobro del punto extra. A toda velocidad. Nuevamente. Y ahí está. 7 puntos más. Aumenta el marcador. En favor del equipo. De Spartans. Y ya va la jugada. Viene el equipo. De Bulles. Tratando de salir. Queda sobre Gallarda. Uno. No pueden ir más lejos. Marcador. Al momento. Según los oficiales. 14 a 6. En favor de Spartans. Listas. Vélez para salir. Veamos. Y logran. Llegar a la zona. Bien salida. Pero no lo logran. Son atrapadas. Ahí atrás. Y bueno. El marcador aumenta. En favor de Spartans. Arranca la jugada. Viene el toro del punto extra. Y hay pañuelo. Justamente cuando se lanzaba el balón. Y bueno. Llega al final. Esta. Primera parte del encuentro. El marcador al momento. 20 a 6. En favor de Spartans. Bueno amigos. El primero ya todo listo. En el terreno de juego. Para que den comienzo las acciones. Del tercer cuarto. En el despegue. Aquí están preparados para el kick off. Esa última integrante. Llega a tomar posición. La derecha listo es izquierda. Y allá va Eloboide. En todo alto. El regreso de Spartans con Eloboide. Va a ser. Prácticamente. Cinco yardas. En la veinte y cinco. En la quince perdón. Del territorio de. Bullets queda Eloboide. Ahí está ya. La jugada por parte del equipo. De Spartans. Sacan el balón. La de engaño no funciona. Ahí. Van a empujar aquí la pierna. Va a calar esta chica. Un par de yardas para su equipo. Vendrá un segundo round. Se lleva al minuto de balón nuevamente por Spartans. Jugando a Capri de la banda. Y ahí está la natación. Todos son para el equipo de Spartans. Vendrá un segundo. Del punto extra. Y la diferencia en el marcador vuelve a aumentar. La posición es en las escuelas. Ya por el minuto de balón viene el pase. Incompleto. Punto extra es malo. El marcador se va a quedar 26 a 6. En favor de Spartans. Estos ya son los jugadores. Y aquí se detienen las lecciones. Movimientos ilegales por parte de Buritz. Van a perder el terreno. Movimientos ilegales por parte de Buritz. Movimientos ilegales por parte de Buritz. Volvemos ahí en el centro. Está saliendo por la banda izquierda. Llegan hasta la venta. Al ras del primer 10. Pero hay pañuelos amarillos. Otra vez se saca el balón. El equipo de Buritz. Indicaciones desde la banca. Para el equipo atacante. Un marcador al momento. Tercer cuarto del encuentro. 20 puntos para Spartans. Spartans 6 para Bullitz. En este encuentro de Lindgren. Aquí desde el campo de velodromo. Está saliendo por la banda derecha. Está saliendo por la banda derecha. Se está escapando. Sigue avanzando. Pero no puede ir más lejos. Va a recuperar solamente algunas yardas de las perdidas por el castigo. En la fuera del entero. Entra segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son unas 7 yardas aproximadamente. Para que puedan mover las cadenas. El equipo negro. Ya se está atacando por la banda. Pero no lo hagan muy lejos. Va a bajar un par más de yardas para su equipo. Esta jugadora vendrá último down. Y bueno es última oportunidad. Deciden hacer la patada virtual. Viene el equipo de Spartans al ataque nuevamente. La ruta de todos los ojos se va al fondo. Tratando de escapar. Sigue avanzando. Y va a ser detenida hasta la yarda. Vence aproximadamente. Excelente avance. Primero 10 para Spartans. Viene nuevamente el equipo de Spartans. Spartans esta vez por la banda izquierda. Atacando hasta la yarda 25. Viene el pase por parte de Spartans. Completa la jugada. Allá va. Ahí están. 6 puntos más para el equipo de Spartans. Tiene el cobro del punto extra. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¿De quién? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Pero el punto extra es bueno. Se dan 7 puntos en favor del equipo. De Spartans 27 a 6. El marcador hasta el momento. ¡Vamos, 28 puntos! Listo. Listo, los jugadores. A mover el logo del equipo de Bullets. Pregúrese con el centro. Aprovecha el equipo de Spartans. Va para abajo la defensiva. Con todo y por todos los de balón. Nuevamente el ataque. Bullets con el balón. Esta vez alrededor de la yarda 6. Para la jugada nuevamente. Aca altura en la protodora del balón. Derribado. No puede ir más lejos el equipo de Bullets. Tercer down entrando. Y son más de 10 yardas para el primer video. Arranca la jugada. Se da el paso largo del equipo de Bullets. Incompleto. Gateado. Y con peligro. A ver si va a ser aceptado. Vendrá una última oportunidad para el equipo negro. Y me parece que tendrán que despejar el oboe. Última oportunidad. Viene la jugada por parte del equipo negro. Van por la banda. Ya vuelan pañuelos. Sigue avanzando. Sale del terreno de juego. Esperamos para salir contra quien va a ser marcada la infracción. Viene el equipo de Bullets. Con una jugada nuevamente van por la banda derecha. Se quiere escapar. Después de que en la jugada anterior se manejaron la infracción en contra del equipo de Spartans. Pero no logran sacar ahí el balón lo suficientemente lejos para tener la ofensiva. Problemas ahí con el centro. Recuperan rápidamente el balón. Buscan receptores. La está haciendo personal. Trata de burles la carrera. Se está destapando en contra del hueco. Y es touchdown. Una jugada que parecía perdida. Termina con anotación. Vendrá al cobro del punto extra. Todo listo en el terreno de juego. Va a salir la jugada por parte del equipo de Spartans en el cobro del punto extra. Pero no se le va a hacer que traiga la jugada. Y ahora va. Y trataba ahí de meterse en las diagonales. No logra el punto extra. Son seis puntos más para el equipo de Spartans. Que se aleja del marcador del equipo de Bullets. Va el pase por parte del equipo de Bullets. Bateado. Había un pañuelo amarillo ahí en la mitad de la jugada. Va la jugada de Bullets. Suelta el pase. Incompleto. Va Bullets al ataque. Capturada. Va para abajo. Aquí cerca de la yarda 5. No va más lejos. Tercer down entrando para el equipo atacante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Un movimiento! ¡Es nuestro Spartans! Problemas ahí en el centro. Casi pierde él ahora dentro de la zona de anotación. Alcanza a sacarla. Su compañera. Quedan sobre la yarda 6. Y con esta última jugada termina el encuentro. El marcador final. 34 puntos para Spartans. 6 para Bullets. En estas imágenes nos despedimos. Y todos los amigos del equipo hasta la próxima.